Hace pocos días, una importante autoridad de la Universidad de Buenos Aires sostuvo que la universidad pública tiene que trabajar en el perfil político de sus graduados. Esta frase, mucho más grave de lo que el periodismo admitió, condensa el mayor problema que tiene actualmente la educación de los argentinos. Durante décadas se ha hecho un esfuerzo inusitado por parte de una oligarquía universitaria para penetrar las mentes de los estudiantes pervirtiendo la voluntad de aquellos que deberían estar formándose para aportar su saber a la patria, siendo profesionales de prestigio y ejerciendo su vocación de la mejor manera en pos de la grandeza de nuestra nación. De forma vil y artera han intentado socavar la mente de nuestros jóvenes con consignas ideológicas antiguas, alejadas del propósito real del que educa, que no es otro que formar el perfil moral y ético de las generaciones que van a tomar la aposta y la conducción de la Argentina a futuro. Gracias. 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 Gracias.